Nos negaban el acceso, entonces acerca Pumachay, que es un lugar más importante que la luz de Pucapucara. Pero Pucapucara también es muy bonito. Vamos a bajar a este lugar, básicamente a tomarnos fotos. Les voy a dar la explicación aquí en el carro. Y como pueden ver, es un grupo arqueológico que es muy pequeño. Pucapucara significa fortaleza roja. Y esta fortaleza roja sí da idea de una fortaleza, pero fue en sí un mirador. Un mirador, como habíamos visto, como algunos de ustedes, el poder observar y ver cómo los chasquis, estos caminantes que venían de un lugar a otro, se puede ver claramente en el bus, cómo se puede apreciar todo el valle. Hacia el lado izquierdo ven como una forma de V en la montaña donde existen muchos árboles, donde están muchos árboles. Esa es la entrada al Valle Sagrado. Entonces, esperamos que podían venir desde ese lugar. Eran claramente vistas desde este punto. Y desde este punto poder ver también Tamuachay. De frente. Nos bajamos, nos tomamos nuestras fotos. Hay una forma de ves, de árboles. Y bueno, yo los espero aquí. Los que gustan también se quedan acá. Los vendedores que tenemos acá son buenos vendedores, no dan el precio muy caro. En otras ciencias sí les dan muy caro los precios.